Diario Monday del jueves, no viernes, perdón, viernes, viernes 5 de agosto 2022 Llegué a Uruguay ayer, ayer 4, complicado ahí el tema de las valijas, pero en fin, muy pesada Perota, los caminos se abrieron y llegué bien, y acá es invierno, y bueno, me quedé en la casa de mi vieja De los viejos ahí, tranqui, y en este momento estoy esperando a que me atienda la gente de la Hermandad de la Fe Era un lugar que quería venir, y justo ese día que atendía los viernes So, luego mañana voy a ir a Malvanado a ver mi casa, etc, etc Siento frío en el pie izquierdo, está frío acá, pero ahora hablé a ti del día, estoy olvidado Hoy en el día, se puso el diario Monday, jueves, perdón, viernes 5, viernes 5 Y así siempre se encontraba en Uruguay, hacía un año y tres meses que pude allá Y en Guam, y cuando sigo con la cosita, que hoy de mañana lo hace uno con el diario, no vaya de noche también Y bueno, se verá cómo se desarrolla todo eso La verdad que muy contento de estar de vuelta en este país En el cual ellos siguen desenvolviendo Y bueno, se han dado en sí